Canal 9 Bio Bio Televisión, con el auspicio de Municipalidad de Talcahuano, presenta Talcahuano Ciudad Noticias Hola a todas y a todos nuestros televidentes, les doy la bienvenida a una nueva edición de Talcahuano Ciudad Noticias por las pantallas de Canal 9 Bio Atractivas bibliotecas de aula apuntan a fomentar ...de aulas a los jardines de infancia en Anitos y Monterredondo proyecto que promueve el gusto e interés por la lectura desde los primeros años de vida veamos en la siguiente nota cómo recibieron las tías y los pequeños esta agradable visita Sumergidos en un ambiente imaginario lleno de risas, asombro y admiración y escuchando con atención un cuento narrado por un grupo de cuentacuentos que los trasladó rápidamente a un mundo mágico y maravilloso los niños y niñas del jardín de infancia en Anitos recibieron el donativo de una biblioteca de aulas perteneciente al Plan Nacional Leo I que tiene como objetivo que los niños aprendan y disfruten de la lectura a temprana edad y se abran al conocimiento de lo desconocido a través de los libros La biblioteca es un espacio dispuesto dentro del establecimiento que cuenta con un librero, cojines, alfombra de goma y muchos cuentos para el disfrute y comodidad de los pequeños Unas pequeñas bibliotecas del Chile Crece Contigo que tienen cuentos para todas las edades para que podamos incentivar a los niños con la lectura desde lo más pequeños posible porque es parte de las metas relevantes para que los niños puedan desarrollarse en forma adecuada El alcalde Henry Campos agradeció al Gobierno Nacional por incorporar a la Comuna Chorera en esta iniciativa que brinda a los infantes la oportunidad de abrirse al campo del conocimiento e imaginación a través de la lectura desde la etapa inicial y que potencia los trabajos impulsados desde la Municipalidad para la formación educativa, social y cultural de los niños, niñas y adolescentes de la Comuna Puerto y que va a permitir, por cierto, la ayuda sistemática y temprana en la lectura y el fomento de la lectura en nuestros pequeños de Talcahuano Así que muy contentos por la visita creo que ha sido una visita de nuestra subsecretaria maravillosa con cargada de buenas noticias y buenos regalos para nuestros niños Educación Integral Siempre focalizado que lo más importante es la vulnerabilidad de los niños Este regalo nos cae muy bien en un jardín de escasos recursos por lo tanto, todo regalo como este es muy bienvenido Así que se agradece un montón Un poco más tarde, la secretaria de la Niñez junto al gobernador, el Ceremi de Desarrollo Social y el alcalde Henry Campos visitaron el establecimiento Estrellita de Mar perteneciente al Programa de Mejoramiento de Atención a la Infancia, PMI que atiende a 20 niños y niñas en situación de alta vulnerabilidad Durante la visita, las autoridades anunciaron que los próximos días las familias recibirán donativos del Plan Rincones de Juego que sirve como espacio de recreación para los pequeños dentro de sus hogares Nos sentimos muy honradas de recibir estas visitas Somos una institución tan chiquitita que sentir este reconocimiento, la verdad es que nos llena de orgullo nos tiene muy contentos El programa Leo I tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación logrando que los niños y niñas de primero básico lean correctamente y así crear igualdad de oportunidades en todos los niños del país Tras la toma de posesión del nuevo intendente Sergio Yacaman el alcalde Henry Campos seguirá insistiendo para que el proyecto ASMAR sea aprobado por el Gobierno Nacional Asimismo reconoció la labor de Jorge Ulloa como excelente y no descarta la posibilidad que vuelva a ocupar un cargo en la administración pública El pasado martes, la región del Bio Bio recibió al nuevo intendente Sergio Yacaman quien sustituyó a Jorge Ulloa por disposición del Gobierno Central El alcalde asistió al acto de cambio de mando donde reconoció la labor realizada de Ulloa considerando que la misma fue opacada por críticas internas Sin embargo, no desestima la posibilidad de que el ex intendente vuelva a ocupar un nuevo cargo dentro de la administración pública pues a su juicio ha sido un gran servidor público en toda su carrera política Logró demostrar hoy día en su discurso grandes cifras y además una cercanía con las comunas que no se habían tenido Estamos hablando de la visita a las 33 comunas de la región Portuaria constituye el 35% del Producto Interno Bruto y genera el 60% de la economía del país Creo que es importante la construcción de un tercer dique y vamos a hacer un llamado para que esto se mantenga en carpeta y no se pierda porque pareciera que se va perdiendo y se va borrando de la memoria estos proyectos que incluso el Presidente de la República anunció en su visita siendo candidato y que dijo que eran interesantes e importantes sacar adelante Conocemos el plan de la región Hay proyectos asociados a distintas materias y en esos proyectos y en ese plan en particular yo quisiera centrar mi foco y el trabajo del equipo con el que me toca liderar ¿No hay alguna prioridad, conectividad, por ejemplo en los puentes, en la ruta 160, las alternativas? Yo creo que el plan muestra claramente cuáles son las prioridades Mi sello principalmente va a ser el poder generar diálogo con las distintas instancias para poder empujar tanto esas iniciativas como algunas otras que puedan ir surgiendo en el camino Se espera que la nueva Intendencia apruebe los recursos para la finalización de los proyectos de transporte público que mejorará de manera significativa la calidad de vida de los vecinos de la Comuna Puerto Esperamos que el nuevo Intendente continúe con proyectos que mejoren la calidad de vida de nuestra comuna y de nuestra región A continuación los dejo con una pequeña pausa y regresamos con más informaciones Una pausa y ya volvemos Ven a disfrutar de la mejor entretención en Marina del Sol Asómbrate de lunes a viernes con nuestra variedad de promociones y prende tus fines de semana con bailes, concursos y karaoke Además, vive los grandes eventos que tenemos para ti en MC Discotec y prueba los exquisitos sabores de sus restaurantes Panoramas re divertidos y una variada oferta de entretención Entérate de toda nuestra cartelera en marinadelsol.cl Cuando amanece en Concepción vemos mar, río, lagunas, nuestros verdes cerros Pero lo mejor de todo es que vemos a la gente del Bío Bío Porque en nuestra casa nos encontramos Somos una ciudad que se... ...y contenido Así son las mañanas en el Bío Bío con información útil, entretenida y necesaria Te esperamos cada día en el matinal Nuestra casa Canal 9 Te ve mejor Farmacia Mapuche Maquelagüen Expertos en medicamentos naturales Tiene para ti una gran variedad de productos exclusivos Novedad Primer colágeno marino en cápsulas masticables Con sabores cereza, limón y choco galleta Ofertas Aceite de coco marca Brota Orgánico de 500 ml 7.990 pesos Mac, cuida tu figura Sirope de savia Caigua y chitosan en cápsulas A solo 16.160 pesos Crema reductora Neyen con centella asiática Y cafeína vectorizada 350 ml Por 12.250 pesos Visita nuestra sucursal En Concepción En Barros Arana 265 Entre Angol y Salas Farmacia Mapuche Farmacia Mapuche Un total de 610 metros cuadrados Fueron reconstruidos en la multicancha de la Villa de las Arucarias Gracias a los recursos Gracias a los recursos otorgados por el Fondo Regional de Iniciativa Local El espacio cuenta con las medidas federativas para básquetbol, voleibol y babyfútbol Y beneficia a 150 familias del sector Con ansiedad y emoción Los niños, jóvenes y vecinos del sector Villa de las Arucarias Esperaban la reapertura de la multicancha Que le gana nuevamente un espacio con el deporte y la recreación al ocio y la inseguridad El día llegó y en un acto simbólico Donde los niños fueron los principales protagonistas Al cortar la cinta tricolor La multicancha fue reinaugurada Con una infraestructura moderna Que le brinda a las 150 familias Que conforman el sector Seguridad, diversión y calidad de vida En sus espacios públicos Eso surgió a través de reuniones Que tuvimos con la Junta de Cine Y particularmente con la directiva encabezada Por don Washington Villa Quienes nos manifestaron como principal interés mejorar este sector Un sector que estaba con la cancha deteriorada Sin iluminación Y que necesitaba mejora urgente Por unas condiciones de seguridad Y por tener equipamiento para los niños principalmente De este sector Y haciendo un equipo así como se está haciendo Las cosas resultan y se benefician las comunidades Se beneficia la gente Que necesita de tener estas cosas Para realizar su deporte Y desviarse de las cosas que son Un poco de allí Los niños no perdieron la oportunidad Para jugar y patinar en este nuevo espacio deportivo Donde además recibieron implementos Como postación, mallas de voleibol y fútbol Que hacen de la cancha un espacio múltiple Para la práctica de estos deportes Me parece bien porque yo estaba esperando todo el verano Y como nunca la inauguraron Yo quería esperarte un momento para jugar Buena Porque faltaba Más gente Porque venía poca gente Y las rejas estaban más malas Entonces Menos se podía jugar a la pelota Porque si no le podíamos pegar a la casa El proyecto fue organizado por CEPLAN Y ejecutado por la Dirección de Construcción En un lapso de 90 días Con una inversión de 57 millones y medio de pesos Inversión que no solo se traduce en recursos económicos Sino también en el área social Que aporta calidad de vida y seguridad A los vecinos de la comuna Puerto El sector La Libertad cambiará su rostro Gracias a la intervención del programa Quiero Mi Barrio Sector que en toda la provincia Se beneficiará con este programa Un proyecto que no solo beneficiará en obras Al tradicional sector La Libertad Sino que se traducirá en una mejor calidad de vida Para sus vecinos Estamos hablando de la ejecución del programa Quiero Mi Barrio A cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo Que tiene como objetivo mejorar espacios públicos A través de un proceso participativo En el cual los vecinos y la municipalidad Son parte activa Apuntando a cambiar el rostro de este tradicional barrio Y que beneficiará cerca de 840 viviendas La población Libertad Sur Fue adjudicada dentro del proyecto Quiero Mi Barrio para este año 2019 Lo que significa un trabajo importante Con los vecinos Y un aporte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo Y conjunto con la municipalidad Para desarrollar obras en este sector E ir mejorando la calidad de vida De los habitantes de esta población Y por cierto Estamos muy contentos Porque va a significar que en un plazo Aproximadamente de 3 años A 3 años y medio Acá se desarrollen obras De gran relevancia Nosotros por ejemplo Ya tenemos presentado al gobierno regional La mejora de la famosa cancha La bombonera Aquí en la propia población Libertad Para transformar en una cancha Panto sintético con iluminación Con camarines Y así también ir mejorando Paulatinamente este sector Que ha sido postrigado Y que muchas veces Es discriminado Y es mirado menos Por la condición social Los mayores beneficiarios De este programa Son los vecinos del sector Quienes a través de diversas reuniones Podrán decidir Que tipo de mejoras Quieren en su comuna Todo va a ser Según lo que pidan los vecinos No es algo que va a ser Que yo quiero esto Como presidenta No Va a ser Los vecinos van a entregar Su opinión a través de reuniones Se va a conversar con ellos Y los que más participen Y los que den su idea Son los que van a Como se puede decir Ganar Bueno a mi me parece excelente Para la comunidad Que es nuestra población Excelente para los niños Porque van a poder Poder hacer más deporte Y en un lugar más Mejorado Que como estamos ahora Entonces Y también Bueno por el club Que tenemos acá Por el porteño También que se destaca Siempre En ganar su copa Entonces para que ellos Tengan un lugar Mejor Para hacer su deporte Cabe destacar Que este proyecto En el que intervienen El ministerio de vivienda Y urbanismo La municipalidad de Talcahuano Y los mismos vecinos Es el único Que se desarrollará En la provincia Y tendrá una duración Cerca a los tres años Una pausa Y ya volvemos En Talcahuano Cirado Noticias Si tienes entre 8 y 18 años Mi nombre es Naomi Y soy venezolana Eres migrante Y vives en Concepción Soy de Venezuela Vivo en Chile Concepción Y los quiero invitar A participar En un proyecto De creación artística ¿Te gusta dibujar y pintar? El proyecto Migrarte Tiene como objetivo Difundir las culturas migrantes Conocer a compañeros Dar a conocer La cultura De nuestro país De origen Argentina Argentina Colombia Uruguay China Todos los países Vamos a plasmar tu trabajo En un calendario y exposición Es de carácter gratuito Las inscripciones son durante el mes de abril Ven con tu familia Espero que se diviertan muchísimo Mito o realidad Para tus preguntas Hay respuestas Recuerda Mito o realidad En todas las plataformas De Bio Bio TV Date un gusto Cuidando tu salud Y sin caer en la tentación Del azúcar Prueba Conservas y mermeladas La Nonna Sin azúcar Ni colorantes Bajas en calorías Ideal para diabéticos Y para quienes cuidan Su dieta Conservas y mermeladas La Nonna En Molde el Trébol Módulo Emporio Lomas Galería Aires En Concepción Emporio Naturellia Freire 1049 Y Castellón 386 www.lagionmediononna.cl Cerramos el resumen informativo Con una agradable noticia Y es la celebración De los 100 años de vida De Don Daniel Sangüesa Veamos cómo celebraron Sus familiares y amigos Tan importante fecha Entonando las mañanitas Entonando las mañanitas En un cálido ambiente familiar Y de amigos Un grupo de mariachis Ofrecieron una hermosa serenata A Don Daniel Sangüesa Quien apagó Las 100 velas Que representan Sus 100 años de existencia Y que celebró Por todo lo alto Con sus seres queridos Don Daniel nació En Traigüen Un 9 de abril de 1919 Estuvo casado Durante 60 años Hasta que enviudó Es padre de 3 hijos 4 nietos Y 3 bisnietos Hombre ejemplar De 3 generaciones En las que ha sembrado Valores y principios Imborrables En la formación familiar Mi viejo Fue el mejor padre Que voy a haber tenido El mejor padre ¿Por qué? Porque lo enseñó Lo que es Los compromisos Con las demás personas Con los prójimos Nunca se negó para nada Siempre fue esencial Y eso lo transmitió Todos esos valores Que más importante El dinero Está la amistad El compromiso Con los demás Es algo que estábamos Todos esperando Él desde hace muchos años Él dijo que él no se iba Antes de los 100 Pero ni por nada Así que que nos preparáramos Porque se venía con todo Entonces él llevamos mucho tiempo Preparando este momento Y todo Porque él lo quería celebrar Con toda su familia Es energético Siempre nos saluda Nos cuida Nos aconseja Nos cuenta hartas historias De su juventud Siempre lo hemos tenido ahí Como apoyo Agradecerle a todos ustedes Este cariño Y esta amistad Y esta amistad Y este cariño Que está lleno De amar De amor Y cariño Gracias Y muchas gracias De verdad nos sentimos Muy contentos Cuando personas Se mantienen vivos Por largo tiempo Y adicionalmente Lo hacen en tan buen estado De calidad de vida Como lo hace Don Daniel Por lo tanto Muchas felicitaciones a él A su familia En estos 100 años Y a seguir reiterando El compromiso que tenemos Con los longevos Y los adultos mayores El alcalde asistió A la celebración Y reiteró su compromiso Con la comunidad longeva Y los adultos mayores Que habitan en la comuna En brindar una atención Más personalizada Y acercarnos A los servicios sociales Ya de vuelta con ustedes Comenzamos Nuestro espacio Breve Estalcahuano Con la celebración Del séptimo aniversario De la agrupación Entre cerros y cantares Agrupación que se Destaca por fomentar La cultura Tanto en el barrio Diego Portales Como en toda la comuna Esta y otras notas A continuación La agrupación folclórica Entre cerros y cantares Celebró su séptimo aniversario Entre cantos típicos Y pies de cuelca Esta agrupación Conformada por más De 50 personas Hoy día Ejecuta el proyecto Denominado Rescatando nuestras raíces El cual es financiado Por la subvención Cultura del gobierno regional Y que tiene como objetivo Rescatar a todos los niños Y niñas de la comuna Puerto De los vicios Y el ocio Y darles a conocer La cultura De nuestra región Las clases Se imparten Los días Lunes y jueves Y son totalmente gratis La idea es Rescatar a niños De nuestra población Acá En este conjunto No tenemos No le cerramos las puertas A nadie Pueden venir Incluso tengo De grande Hasta de Santa Juana Bueno Son siete años Del conjunto folclórico Entre cerros y cantares Que fue formado Con un objetivo De poder instruir A muchos pequeños Y niños En el arte De lo que es Y el folclore Y la cultura De lo que es la cueca Y es por eso Que nos sentimos muy contentos Porque a muchos de ellos Lo vimos desde muy niños Empezando en la danza En la cueca En el folclore Chileno Y también latinoamericano Y hoy día vemos Que muchos de ellos Son adolescentes Y que siguen cultivando Estas características Maravillosas De la cueca Y del baile nacional Pero no solamente Acá en Chile Sino que también Lo han hecho en Argentina Representándonos En diversas actividades Y es por eso Que nos sentimos contentos De estar nuevamente En esta celebración Porque ellos son importantes Para el desarrollo De nuestra comuna Tener 60 años o más Es el requisito Indispensable Para formar parte De la agrupación Históricos Del fútbol De Taicahuano Por tercer año consecutivo Esta agrupación Realiza un campeonato Con ocho equipos De la misma categoría Y este año Se disputa En la Copa Leocan Portus Govinden En el Estadio Del Morro Demostrando Que la edad Es solo un número Y que lo que vale Es la actitud Y la disposición Para vivir al máximo Cada etapa De nuestras vidas Son ocho equipos Y el próximo año El 2020 Queremos agregar Dos equipos más Pero siempre que sean De Taicahuano En primer lugar Nos demuestra Que los adultos mayores No tienen mucho más Que la edad Aquí tenemos adultos mayores Que compiten Que se mantienen En la actividad física Que logran también Una autovalencia Que demuestran Casi todos ellos Ex futbolistas Demuestran ser Unos viejos cracks Unos buenos jugadores Y que por tercer año consecutivo Tenemos este campeonato En Taicahuano Donde están desarrollando Fútbol acá En el Estadio Del Morro